Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil y hoy vengo con un vídeo que tiene un título un poquito dudoso que es Razones, 25 creo, Razones para no visitar a México. Ya reaccionamos a otro vídeo que son de 10 motivos para no ir a México y a principios me quedé con dudas de que si van a decir mal de México o hablar mal de México o si es nada más como que no, vengan a verme y es como que un vídeo chistoso. Con ese vídeo tengo la misma duda, no lo vi todavía, así que vamos a verlo juntos. Pero antes quiero decirles algo. Yo hablé algunas veces la palabra video al principio de este vídeo y recibo muchos comentarios diciéndome que la hablo mal. Perdón, pero es muchísimo difícil y voy a seguir diciendo de mi manera porque no soy, no hablo de manera nativa el español, lo intento a mí mejor, pero la comunicación pasa y creo que ese es lo importante, así que estoy con mi vídeo español. Bueno, vamos, este vídeo está en el canal de Filo y si te gustan vídeos así, vamos a suscribirnos a su canal, pero yo no sé si va a hablar bien o no. 25 razones por las que nunca debes visitar a México, o sea, puede que sea humor, pero puede que sea verdad, que hable mal de México. Entonces, a ver, primero lo vemos. Si es bueno, nos suscribimos, ¿vale? Vamos, empecemos. 25 razones por las que nunca debes visitar a México. Filosofa Rastor, a ver. Otras opciones gastronómicas que no podrás escoger, ¿cuál es tu preferida? Empezando. Ajá, ajá, ya empezamos bien. Creo que no va a hablar mal de México. Vamos a seguir con el vídeo. No por los típicos tacos, hasta unas enchiladas bien picosas. Ahí trato de que me abarque toda la tortilla. ¿Por qué comida? Se me antoja mucho comida de México. Los frijoles, el maíz y el chile, entre otros... Pero el maíz y el chile, sí. Hacen de la comida mexicana una experiencia inigualable. Agua a la boca. El gatito comiendo maíz. Si no quieres... Suelotito. ...playas paradisíacas de agua transparente y color turquesa, con arena vibrante y blanca, olvídalo. No visites México. Aquí las playas parecen de película, por lo que probablemente... Son de película. En caso de que solo te guste tomar un shot, olvídalo. A los mexicanos les fascina degustar un buen tequila. Tequila. ...ofrece toda una ruta para que disfrutes de esta bebida hecha 100% de agave. Viejo Mayagüel, la diosa de los magueyes. El tequila se hizo para los hombres y el agua para los... ...hueyes. Qué bueno está este tequila, hecho de puro mezcal. Celestina en la mexicana y es el tequila orenday. ¿Cuántas veces hace eso hasta quedar borracho? Ay. Hermoso. Ya subí cuando era posible. ...de la capital. También tiene Tulum, Uxmal, Tajín, Palenque y un sinfín más. Sus tradiciones te parecerán demasiado extrañas. No hermosas. ...unicas que no las verás en otros lugares del mundo. Verdad. ...el Día de Muertos. Ay, se me eriza la piel. ...se recuerda a los que ya no están con nosotros. Si te dan miedo las calaveras, acá hasta podrías comer una... De azúcar. Probablemente si eres amante de los museos, tu viaje no va a ser muy bueno. Pues seguramente no tendrás tiempo para recorrer los 151 que hay tan solo en la Ciudad de... Ciudad de México. ¿Te da miedo la naturaleza salvaje? Bueno, quizás este no sea tu destino ideal. Gracias a sus diferentes ecosistemas, México te robaría el corazón con destinos como la Huasteca Potosí. Sí, ya robó. ...de densas selvas, aguas... Ya robó. ...y cascadas. Si quieres estar solo y encerrado en la habitación de tu hotel, no vayas a México. Pues gente desconocida, alegre y generosa, de muy buen humor, te sonreirá e intentará hablar contigo. Y no solo eso, siempre buscará la manera de apoyarte. Si crees que en México... Es verdad. Estás equivocado. Me emociono con un video así porque extraño demasiado. Vas a tener que subir a los miradores de distintos edificios para... Eso no lo hice. ...y ser vistas como la del... Voy a hacer en este viaje. Como si valiera la pena. Aunque no te guste... Como si valiera la pena. ...tomar una trajinera multicolor en Xochimilco. Posiblemente tenga tu nombre para poder recorrer así... Mi nombre lo dudo. ...portante para el desarrollo de la sociedad mexicana. ¡Hola, chicos! El ferré. Si quieres gastar mucho dinero durante tu vida... Eso no lo esperaba. Estoy un poquito shockeada. Bueno, vamos a seguir. Ojalá que se viena... ...la mujer. Porque en México vas a poder saborear una comida de tres tiempos más postre... ...con tan solo tres dólares. Necesito bajar de peso, México. Necesito. Porque no encontrarás nada igual. Desde construcciones de la época prehispánica... ...pasando por la colonia y edificios modernos... ...el país está lleno de obras de arte. Es hermoso. Perderse por los espacios de una universidad... ...que está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO... ¿Qué va? ¿La UNAM? ¿Te gusta la escuela? Mejor no vayas a la UNAM. Te sentirás acostumbrado. Quiero conocerla. Curiosas y tiernas criaturas que solo quieren tus cacahuates. Este lugar realmente podría ser toda una pesadilla. Si no te gustan las ardillas... ¡Qué hermosos parques públicos! Ardillas. No sabía el nombre de ese animalito en España. Te vas a sentir en el pasado, ya que puedes probar bebidas... ¡Ay, el pajarito! ¡Ay, yo amo el pulque! Tengo que probar el pozo. Con muchas de las artesanías que puedes encontrar en los puestos y mercados... Desafortunadamente no puedo llevarlas en la mochila, pero es hermoso. Pues cada uno de sus estados es un mundo diferente. En ellos puedes encontrarlos de distintas lenguas, comidas y estilos de vestimentas tradicionales. ¡Qué le sabrero! ¡Nunca, nunca paran las fiestas! Dependiendo la fecha en que visites el país, podrías encontrar una celebración distinta. La que la getza en Oaxaca, el carnaval de Veracruz, el Día de la Independencia... En fin, muchos otros tantos. Si deseas evitar los antojos, ¡olvídalo! México es un país lleno de puestos callejero. No estoy en México y ya tengo antojos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Con tan solo ver cómo preparan algunos de los alimentos, vas a querer probarlos. Te vas a encontrar con una gran variedad de fauna. ¡Ey, perrito! ¿Ajulote? Lo verás en otros sitios. Por ejemplo, el ajulote. ¡Esa! Tiene sus orígenes desde épocas prehispánicas. Yo vi un ajulote en persona en mi primer viaje. Si no quieres conocer uno de los parques urbanos más antiguos y grandes de Latinoamérica... ¡Qué hermoso este lugar! Te hablo del bosque de Chapultepec, el cual es... ¡Ay, yo lo conocí! ...el famoso Central Park en Nueva York. ¿Quién va a querer visitar cenotes? ¡Cenotes! Sí, te hablo de estas maravillas naturales debajo de la tierra, rodeadas de hermosas grutas y cuevas subterráneas. Quizás el mayor de los peligros es que probablemente, si viajas a México, quedes enamorado de su folclor, música y tradiciones. ¡Tanto que desearías volver mil veces! ¡Ay, este video de la bandera es hermoso! ¡Ya reaccionamos a él! Hasta aquí el video. Esperamos te haya gustado. Si fue así, danos like, comenta y compártelo. Yo soy Steve y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por este video. Vamos sí a suscribirnos a su canal y activar la campanita y a dejar su me gusta porque fue un buen video. Me dio todavía más antojos de comida mexicana. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado. No fue un mal video como lo pensé al principio. Déjame en los comentarios cuál razón tú crees que es la mejor que un extranjero tiene para visitar a México. Para mí es la gente de México. La comida es genial. La naturaleza es maravillosa. Pero los mexicanos no hay igual en el mundo. Voy a dejar otros videos en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita y te veo en uno de estos. ¡Adiós, hermanito! Besos.